El Papa Francisco afirmó el jueves que está dispuesto a crear una comisión para estudiar si las mujeres pueden servir como diaconesas en la Iglesia Católica. El pontífice accedió a la propuesta durante una reunión a puerta cerrada con 900 superiores de órdenes religiosas femeninas. Los diáconos son ministros ordenados pero no sacerdotes, aunque pueden ejercer muchas de las funciones de los mismos, como presidir bodas, bautismos y funerales, además de predicar, pero no pueden oficiar la misa. En la actualidad los hombres casados, que tampoco pueden ejercer el sacerdocio, pueden oficiar como diáconos, las mujeres no, aunque los historiadores dicen que hubo diaconesas en los comienzos de la Iglesia. Francisco en ningún momento durante su conversación con las hermanas dio señal alguna de que cambiará la prohibición de ordenar mujeres en el sacerdocio, pero durante una sesión de preguntas y respuestas se le preguntó si crearía una comisión para que analice si las mujeres pueden fungir como diáconos, como en la Iglesia Primitiva, a lo que Francisco respondió que estaba abierto a la idea, según el National Catholic Reporter y el Catholic News Services, cuyos reporteros estaban presentes. Según la publicación, Francisco dijo, me parece útil contar con una comisión que aclare este tema. Francisco notó que las diaconesas de los comienzos de la Iglesia no eran ordenadas, como se ordena hoy a los diáconos, pero dijo que pedirá a la Congregación para la Doctrina de la Fe que le informe sobre los estudios que se han hecho sobre la cuestión, dijo Catholic News Service. El Papa agregó que pedirá a la oficina vaticana encargada de la liturgia que le informe acerca de por qué las mujeres no pueden pronunciar una humilidad durante la misa. El religioso James Martin, autor jesuita, dijo que la disposición del Papa a crear una comisión de estudios sobre el diaconato femenino es muy significativo. El diaconato femenino no solo es una idea madura actualmente, sino una realidad recuperada de la historia, comentó a través de un correo electrónico. Para elimparcial.com, Daniel Ríos.